Gracias, señor presidente. Una vez más el PP viene a Constitución en mano a defender la unidad de España, pero se olvidan de unos cuantos artículos de esa sacrosanta Constitución. Artículo 14. Los españoles son iguales ante la ley, pero Urdangarín tiene derecho a un módulo de prisión para él solo. Artículo 16. Ninguna confesión tendrá carácter estatal, pero la Iglesia católica no paga impuesto de bienes, no paga impuesto de sociedades, de sucesiones ni de donaciones. Artículo 20. Proclama la libertad de creación y garantiza la pluralidad de los medios de comunicación. Baltonic, exposición de arco, portadas censuradas, control y manipulación de RTVE. Artículo 27. Derecho a la educación pública y gratuita. También se les olvida. Artículo 40. Redistribución de la renta. Se les olvidó cuando aprobaron la amnistía fiscal. Artículo 47. Derecho a la vivienda digna. Se les olvida. Artículo 50. Adecuación y actualización de las pensiones. Se les olvida. Artículo 119. Justicia gratuita. También se les olvida. Y si vamos a las diferencias territoriales, también incumplen y se les olvida la sacrosanta Constitución. Artículo 156. Las comunidades autónomas gozarán de autonomía financiera. Reconocen la infrafinanciación del país valenciano, pero no hacen absolutamente nada para corregir esa discriminación. Para ustedes la Constitución solo sirve para competir con ciudadanos, saber quién es más español. Y la unidad de España solo les sirve para poder tapar con la bandera española su incompetencia y su corrupción. Gracias.